La propuesta por los trabajadores que se llevó a nivel provincial, donde coincidimos con otras asambleas como la de Bariloche General Roca, teniendo en cuenta también que se sintió muchísimo el no pago completo del aguinaldo, lo cual estamos reclamando que se pague antes del 2024, porque la verdad que en este momento hay muchos trabajadores que no tienen dinero, ni siquiera para pasar un fin de año teniendo en cuenta de lo que se trabaja y que es una plata nuestra, o sea, esto de que te saquen y manejo tu dinero como quiero, no nos parece. Tener turnos rotativos, estar obligado a ser guardias por ley, por la faltante de personal que hay, han habido muchísimas jubilaciones que no se han repuesto y pese a todo eso y con medidas siempre tratamos de responder, entonces esperamos una actitud inmediata del gobierno que se nos convoque a paritarios o por lo menos que haya un aumento en relación a los trabajadores de salud que venimos, haciendo guardias que se cobran dos meses posteriores, o sea, yo hago una guardia hoy y no la voy a cobrar al mes siguiente, la cobro dentro de dos meses con una devaluación enorme por la inflación que no se actualiza. Estamos debatiendo, compartiendo qué es lo que se habló con la ministra, con compañeros que por ahí nos rotamos en las asambleas, no siempre son los mismos. Marisa, ¿van a estar acompañando la movida convocada por la CGT que está pactada para las 12 del mediodía? Nosotros lo que vamos a hacer es participar de la actividad porque nos parece que nos afecta a todos los trabajadores que debemos de estar ahí. Nos parece que 300 medidas, así de un momento a otro, sin discutirlas en detalle, no. Y en lo que es salud nos afecta nuestra libertad y derecho a reclamo. En un 75% de los trabajadores nos pone en una situación como delincuentes. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está la libertad? Si vos no tenés la libertad de poder expresarte cuando el Estado no cumple con la parte que debiera de cumplir. Pero bueno, son temas profundos que debieran de tomarse los tiempos para poder discutirse y ni hablemos del resto de medidas que nos afectan como ciudadanos, pero también que afectan a la salud pública en general con todos los anuncios nuevos, más teniendo un contexto salarial y económico de los trabajadores en general que no nos permiten el acceso a la salud privada. Así que imagínate que se puede llegar a ver muy afectada la salud pública con todo el desabastecimiento y todo lo que padece salud pública en el país. Por eso también la adhesión a la medida de FESPROS a nivel nacional hoy adhiera a la medida nacional.